¿Hay el estimado de que sean 3.000 autos mensuales? Por lo pronto de Nissan, sí. Eso se puede incrementar sustancialmente si nos dan la exportación dentro de seis meses. Ford viene el día 20, el primer envío. Ahí también me decían por ahí platicas de la calle. Así es. Este todavía no es seguro, pero hay muchas posibilidades. Entonces, el tráfico de los carros no necesita ninguna modernización. Como está el puerto, está sobrado. Los cruceros y los barcos de automóviles no necesitan más que al lado. ¿La modernización llegará en su tiempo? Pues esperemos que la situación económica del país se componga y que pueda llegar. ¿Pero no es urgente? Pues como dijo mi superior cuando vino, hasta ahorita no tenemos alguna empresa que diga... ¡Draguen y voy! No hay.